Vale, para los que tengan curiosidad, en este caso la cena de hoy, que mañana tengo tirada larga, bastante grandecita, un poquito de melón para empezar, me lo como tranquilamente, bueno, relativamente, luego arroz, que es que no tengo más, comería un poquillo más, pero es que no me ha quedado más, es de mi odio en realidad, arroz con un poquillo de salvaje, que queda más guapo, más majo, más bueno, tofu, bastante cantidad, y luego acabaré con un poquito de, ¿cómo se llama?, un poquito de café con leche, con leche de almendrina o de soja, pero bueno, de almendrina seguramente un poquito de café con leche y ya está. Para los que tengan curiosidad por el tofu, que el otro día no sabía la marca, es Ecocesta, en este caso, tofu estilo japonés, ¿veis?, ya está, no es más que una especie de, parece como un queso fresco, un poco más, ¿veis?, más oscuro, ¿ves?, y bueno, hoy no me quedaba salsa de soja, y lo he hecho solo con aceite, bueno, frito con aceite y ya está, pero si no, pues una gotita es de salsa de soja, que cuando lo está friendo está más bueno.